Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AV Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AV Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la séptima competencia de la tarde. Arranca los competidores. Retrasa en la partida, Gran Nenuco se queda en la última colocación. Viene rápidamente por el centro, Son Longshu. A tomar el primer lugar, ataca Josh Defax, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Kashkal Keating, hoy corriendo bastante cerca. En el cuarto, por la parte interna, aparece Dexter Rowe. Luego intenta meterse en la pelea, Till the End, junto al número 9, Vassi. Luego viene quedándose Whitman por la parte de la cancha. En el penúltimo está el ejemplar de Streetcow, mientras que Gran Nenuco se ha quedado bastante lejos en la última colocación. El 5, Joseph Valkon, Carlos David Hugo está en punta. Ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Son Longshu, que está en el segundo, en 22-4. Parcial violento de competencia. En el tercero viene apareciendo Dexter Rowe. En el cuarto, por el centro, Kashkal Keating. Luego viene apareciendo Till the End, junto al número 9, el ejemplar Vassi. Más atrás aparece el 4, Whitman, que trata de mejorar por fuera. Junto a él está el 7 de Streetcow, mientras que Gran Nenuco trata de acercarse al lote, pero continúa en la última colocación. Domina el 5, Joseph Valkon, trae medio cuerpo sobre Son Longshu, que está en el segundo, 46-2. El parcial para la media milla. En el tercero, por dentro de Dexter Rowe, mejora Kashkal Keating, que pasa al tercero ahora. Whitman, desde el quinto, también intenta meterse en la pelea. Luego aparece Till the End, junto al número 7, Streetcow. Más atrás intenta mejorar Gran Nenuco. Y han dejado al 9, Vassi. En el último lugar, se defiende en punta, Joseph Valkon, insiste. Son Longshu, desde el tercero Kashkal Keating, intenta meterse en la pelea junto a Whitman. Gran Nenuco también se une a la pelea, en 1-10, exactos para los 6 furlones. Ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Son Longshu contra el ejemplar Joseph Valkon. Desde el fondo, Gran Nenuco y Kashkal Keating, trata de meterse en la pelea. Gran Nenuco por la parte externa contra Kashkal Keating. Domina Kashkal Keating. Gran Nenuco por la parte externa. Domina Kashkal Keating. Insiste Gran Nenuco por la parte externa. Aquí está la raya, ganó Kashkal Keating. Segundo, Gran Nenuco. Tercero, base y cuarto para Tildien. Gran carrera de Jairo Rendón.